¿Quieres saber en qué estado se encuentra tu página de fans de Facebook? Hoy te quiero mostrar una herramienta gratuita que me ha parecido interesante para tener una primera fotografía fija de la presencia de una marca en Facebook. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos de marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Facebook, nos guste o no, se ha convertido en una potente herramienta de negocio y el sacarle el resultado dependerá de cómo la uses. Pero una de las claves es el contenido que compartes y el valor que le generas a tu audiencia en tu propia página de fans. Existen muchas herramientas en el mercado que te analizan tu página de fans a distintos niveles de profundidad, lo cual personalmente creo que no sustituye ningún análisis manual. De hecho, para mí lo ideal es hacer un primer análisis con una herramienta y complementarlo con un análisis manual de la propia página de fans. Hoy quiero hablarte de una herramienta que he descubierto llamada Like Inspector. Te dejo el enlace aquí en la descripción del vídeo y que te va a permitir de manera totalmente gratuita visualizar en pocos segundos las principales métricas de una página de fans en Facebook con el objetivo de medir su grado de optimización y detectar tanto puntos fuertes como débiles. Entre las métricas que puedes sacar están el grado de interacción de las publicaciones, horas y días de la semana con mejores resultados en cuanto a interacción de los usuarios, qué contenidos generan una mayor interacción o ese engagement de dónde son tus fans. Es cierto que toda esta información la puedes sacar de las estadísticas si eres administrador de la página de fans, pero el valor real de esta herramienta es comparar el análisis obtenido de tu página de fans con la de tu competencia, ya que eso te permitirá conocer datos de otra empresa con tan solo indicar la URL de la página de fans que quieres analizar. Y además, algo que me ha gustado mucho es que no requiere ningún tipo de registro para hacerlo. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de entrar en la herramienta, ya que desde el día que grabé la prueba de la misma que vais a ver a continuación, ha habido modificaciones en la herramienta debido a cambios en las políticas del API de Facebook y concretamente son dos funcionalidades muy interesantes que ya no están disponibles. Os las acabo de comentar porque quería deciroslo y ahora lo veréis, pero la realidad es que esto ya no se puede utilizar. Una es que ahora es necesario loggearse para usar la herramienta, lo cual tampoco es un gran problema, ¿no? Pero la otra es que ya no está permitido el análisis de páginas de la competencia, es decir, que necesita ser administrador de la página para poder analizarla. Realmente, este último punto es el que me parecía más interesante, ¿no? De hecho, ahora verás cómo hace unos días pude hacer un análisis de la página de fans de una empresa de la cual yo no era administrador. Ya estamos en la herramienta, entramos en linkinspector.com y dice, bueno, ponle el nombre de tu página, entonces voy a buscar directamente la mía. Estoy haciendo la prueba por primera vez junto con vosotros, porque sabéis que me gusta hacerlo así. Y vamos a ver en cuántos segundos tenemos este informe disponible. Vamos a ver lo que tarda en obtener toda esta información. Parece que ya está cargando los datos de visualización. Habrán pasado aproximadamente un poco más de 10 segundos. Bien, aquí, bueno, pues esto nos incita a valorar. Vamos a seguir y ya tenemos, fijaos, la información, ¿vale? Nos está mostrando los datos de los 30 últimos días, ¿vale? Es decir, que no podemos ver un histórico más allá, pero bueno, creo que es muy interesante. En este caso, pues podemos ver el crecimiento de la página de fans en cuanto a fans. Aquí te está comparando, entiendo, con el mes anterior. Es decir, el mismo periodo anterior, si ha habido crecimiento o decrecimiento, ¿vale? Podemos ver aquí el crecimiento relativo. Los fans por país, pues en mi caso casi el 45% es de España, seguido México, Colombia, Perú. Aquí lo vemos visualmente. Tenemos ratios de engagement, que nos está dando medios, total de me gustas, de comentarios, de veces que se ha compartido. Tenemos el engagement por hora y días de la semana, lo cual, pues bueno, esto es muy interesante, ¿no? En este caso, pues podríamos ver, según este, pues que aquí los martes en este, ¿no? En este entre las 6 y las 12 de la noche, pues está dando un buen ratio de engagement. Tenemos los comentarios, las veces que se comparte, los totales de publicaciones hechas en esos 30 días. La media que sale por día, ¿vale? Pues por day, el tipo, ¿no? Cuáles son, pues si son imágenes, links, fotos, vídeos, aquí vamos viendo todo por día, ¿vale? Cuántos han sido por el administrador o cuántos por usuarios. Y aquí las actualizaciones, ¿no? Que han tenido un mayor engagement. En este caso, pues estamos viendo que nos va diciendo esto. Esto es una fotografía, estos son vídeos. Y esta es la información que conseguimos, ¿no? Fijaos que es muy interesante, ¿vieron? Como os decía, pero bueno, esto pues dices, bueno, pero yo quiero ver algo de mi competencia. Entonces, vamos a hacer la prueba con una página de la cual, pues no tengo el acceso de administración. Es BMW España, ¿bien? Me he cogido esto por nada en especial, pero verlo. Entonces, voy a coger la URL de BMW España y la voy a pegar directamente aquí. Y vamos a ver qué datos nos está mostrando. Si realmente nos muestra datos de cualquier página de fans, como dicen, de ser así. Oye, que no lo pongo en duda, obviamente, pero sería genial. Porque es una información bastante, bueno, de muy buena calidad para tomar decisiones de negocio en cuanto a tu competencia. Porque muchas veces, pues bueno, cuando vemos, por ejemplo, ciertas métricas que sean en nuestra competencia, pues pueden ser útiles para nosotros porque puede que sea el mismo público objetivo. Y fijaos, pues en este caso, pues estamos viendo ya exactamente la misma información. Podéis ver aquí absolutamente todo, ¿no? No me voy a detener ya en cada una de las métricas, pero igual que hemos visto con una página en la cual administramos, tenemos de cualquier otra página en la cual no estamos administrando, ¿no? Por lo que esta información, si la sabes utilizar adecuadamente, ¿no? No te quedes solo con los datos, sino analiza el porqué de esos datos. Saca los insights, ¿no? Que te permita, pues, tomar mejores decisiones en tu negocio. Pero, pues, sin lugar a dudas, irás mejorando poco a poco la rentabilidad, la productividad que le estás sacando a la inversión que estés haciendo en tu negocio dentro de Facebook. Cuando me dices bajar, bueno, bajar los costes de interacción en Customer Service, entiendo que lo que significa es derivar más Customer Service a la parte online. Vale, los competidores, lo tengo claro, le hemos hablado. Público objetivo, vale, eso me vais a enviar ese documento. Vale, acciones de, bueno, esto os lo pediré, acciones de marketing y que se realizan. Están costes de captación, costes de captación de leads. ¿Qué costes tenéis, aproximados? Vale. No, al final, además, el awareness es muy importante, como decías, para el resto de acciones, porque eso lo primero que hace es generar confianza. Y la confianza hace que mejoren los ratios de clics, las ventas, absolutamente todo. Y me pongo a trabajar en ello y, sobre todo, como os decía, un plan de trabajo que sobre la marcha podamos ir aplicando. Es decir, a mí no me gusta decir, oye, pues, un mes analizando y luego, no, no, vamos a ir sobre la marcha ya implementando cosas. Dependiendo si, a mí siempre me gusta hacer una para cierre de mes mínimo, una para cierre de mes, pues, la primera semana al mes siguiente, dependiendo cómo hagáis vosotros el cierre. Es decir, si me dejéis, por ejemplo, que el día 5 de cada mes tenéis hecho los cierres, pues, a lo mejor verlo el día 7, día 8, día 10 máximo. Voy enviando todo. A partir de ese cuestionario yo hago un primer análisis, os digo, oye, pues, mira, yo creo que debemos trabajar en este orden, esto, esto, esto. Vosotros lo validáis y yo me empiezo a hacer el primer análisis de todo lo necesario para hacer todo eso y yo os voy a ir enviando todo. Como veréis, cuando se envían los informes, os los voy a complementar con un vídeo donde os detallo todo. ¿Por qué hago esto? Porque de esta manera ese vídeo lo puede ver otra persona. Imaginaos que queréis que vuestra agencia lo vea, entonces, eso está ya todo grabado. Y porque muchas veces es mucho más cómodo que estar cerrando Skypes todo el rato, porque al final por agendas y tal se dificulta, entonces, eso está grabado, os lo dejo ahí hecho y en cualquier momento lo podéis ver y enviar a quien queráis. Pero yo os voy a ir indicando absolutamente todo y sobre la marcha vosotros me decís, oye, Juan, nos gusta esto, esto no nos gusta, preferimos esto, me decís absolutamente todo. Oye, necesitamos dar prioridad a esto. Ahí estoy a vuestra disposición. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Facebook Empresas. ¿Qué te parece esta herramienta? ¿La ves útil? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos diarios como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte algunos de mis libros gratuitamente, puedes hacerlo desde el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!